¡Alguien va! Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Tanto no hay reproches que no vuelan Se puede marte sin poder decir Con música en la luna se desvela Y aponte de aceptarme pasaré Ya no quiero llorar Ya no deseo Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al son que ellos les cambian de bailar Batió llena delante yo soy hermano Solo canetas marcadas antes Y no vas a saber que siempre he ganado No vuelvas que hasta ti te arrepides No vuelvas que hasta ti te arrepides Nada